Bien, pues aquí tenemos los sprites de los personajes que van a salir Y... joder, no sé por dónde empezar, eh, gente De aquí lo único bueno es el plus de Sabo que me llama Pero esto tiene pinta de que va a ser el plus de Uta Porque se ha filtrado el arte en Twitter que este va a ser el plus, no dicen cuál Por lógica tiene que ser el de Uta, porque, bueno, por la peli y todo esto Que al final pasa lo que pasa, pues, bueno, en fin, que es un cochilato raro, ¿no? Entonces, cosas malas sobre el plus de Uta Si es el plus de Uta, no estoy seguro, ¿vale? Tienen que confirmarlo, lo confirman el día 16 en dos días Pero hasta entonces esto es lo que tenemos ¿Qué pasa? Que el arte es todo feo En plan, a ver, está currado, ¿vale? No es que sea feo en sí, sino que el bicho este es una puta mierda Entonces, da igual, lo chulo que pongas el arte, pues, va a ser muy feo Y no lo vas a querer, está claro Eso por una parte, por otra, ¿por qué Uta, tío? En plan, si lo ponen como un legend aparte, entiendo ¿Y por qué no ponen a Uta con alas negras o algo así? Y quedaría mucho mejor el arte que con esta bazofia que han puesto Que es que no entiendo por qué Y ojo, seguramente esté muy roto el bicho Porque seguramente tenga las mismas mecánicas que Uta Clases diferentes, porque imagino que será Driven una mierda más No sé qué será Cerebral no creo Driven algo más Striker puede ser, ni idea Y el tema estética está súper, súper feo, ¿vale? Otra cosa que no entiendo es por qué mantiene el mismo color Porque la cosa de estos personajes que reciben plus al instante Es que cambian de color y clases Este personaje seguramente cambie solo clases y color se va a mantener Cosa que no me parece muy bien, sinceramente Que sí, Int es un color muy bueno, todo lo que tú quieras Pero la gracia del plus es que cambia otro color y otras clases Para que así tengas un poco más de diversidad en el personaje Porque ya que malgastas la plus Pues al menos que tenga diferentes cosas, ¿no? Y esa parte tampoco entiendo Y luego está el plus de Sabo, que es el STR por cierto Que le han puesto Saiya, este sí que le cambian el color No sé Lógicas de Bandai, nunca he entendido esto gente Y la verdad, el arte parece que tiene muy buena pinta el de Sabo Pero hemos quedado el personaje, tengo expectativas altas Porque el personaje es bastante chusta Y espero que lo hayan mejorado, ya veremos qué tal Pero por el arte sí tiene buena pinta En fin, cosas aparte Uta, la verdad, muy decepcionante el plus Si es el plus no estoy seguro, ya os digo No está confirmado, pero todo apunta a que va a ser el plus de Uta Muy mierda Luego tenemos los RRs que son estos personajes Nami, Robin, Brook y Frankie Los artes molan bastante todos Y creo que el arte que más mola es el de Robin Porque tiene como un fondo mucho más currado que los demás Parece un arte de Legend, creo, no lo he visto por completo Pero más o menos tiene pinta Y otra cosa de lo que hablar Que esto sinceramente me decepciona mucho Y no me desagrada que sea free to play Pero tío, este va a ser el Shanks de FilmRed Pero el Shanks de verdad, ¿vale? El que le falta un brazo, no el de Flashback Y no entiendo por qué lo ponen como free to play Si este personaje se merece un puto Legend Lo van a poner de 5 estrellas Y no digo que sea mierda que sea free to play Sino que lo que os quiero decir Es que se merece algo más, tío, que ser free to play en el juego Porque lo malo de los free to play Es que el capitán que tienen son bastante basura Y no se suelen utilizar Quizás el de Shanks sea decente Y se puede dejar utilizar Pero obviamente no vas a poder comparar Con el capitán de los Legends, está claro Por lo tanto ya es un desperdicio Y por la temática y el personaje que es Pues yo creo que se merecía un Legend y no un free to play Lo que sí que pueden haber hecho, por ejemplo Es poner a este Shanks como Legend de FilmRed Y el free to play que fuera el de Flashback Por ejemplo, no sé Pero todo es muy raro, gente No entiendo nada, la verdad Y a ver, no hemos visto el arte Imagino que estará guapo y todo esto Pero Shanks free to play No sé He hecho vídeos quejándome, lo sé Así que tampoco voy a estar quejándome cada vídeo y todo esto Pero no me gusta como están haciendo las cosas Sinceramente Esto lo considero una cagada No sé qué hacen los personajes, ¿vale? No os puedo dar la info o lo que sea Pero yo quería informaros sobre esto Porque me parece algo interesante Y bueno, supongo que la info saldrá mañana O en dos días o cuando sea Ya os hablaré sobre los personajes Pero lo que sabemos es esto, gente Plus de Uta Seguramente sea Esto, los RRs, no me quejo Lo típico de siempre Plus de Shabo Pues está bien Y luego Shanks Estas dos cosas son lo que de verdad me decepcionan Porque pueden haber sido algo mucho mejor Y no es así Sobre todo Uta Tío, este arte de mierda ¿Por qué tienen que tener el plus de Uta? Cuando puede tener artes muy insanos Y pueden ser plus también Y el personaje puede ser driven Porque hay una parte No he visto la película Vale, no tengo ni puta idea Pero he visto, yo que sé Clips de canciones o lo que sea Y hay partes donde sale Uta con alas negras Y sale como más psycho Entonces yo creo que esa parte puede ser driven En vez de esta mierda Y la Uta emo puede ser driven Y la Uta normal puede ser cerebral strike O lo que sea Y pueden haber solucionado muy muy fácil esto Pero bueno Han querido poner esto Que es como No sé si un jefe final O no sé qué mierda Que está tofeo Sinceramente El diseño es muy muy mal No me gusta nada No sé qué cojones han pensado No sé qué se han fumado Para poner un diseño así Ya sea de jefe final O como enemigo Tío, está tofeo Pero bueno Así es como se queda Supongo, gente Y nada más Esta es la info Un poco corta Pero es lo que hay Por cierto También os quiero decir Que si no subo TM O equipos TTM Es porque de momento No he montado los equipos No tengo mucho tiempo para hacerlo Y no sé si os podré Enseñar mis equipos TTM ¿Vale? Si lo llego a montar Pues os lo enseñaré Pero puede pasar Que directamente Ni siquiera haga TM Porque no tengo tiempo Y tampoco ganas de hacerlo Y el free to play del TM Pues a lo mejor Me la suda fuertemente Y no lo hago Me da igual que no esté Busteado en eventos Que viene lo que sea Pero es eso, ¿vale? Gente A lo mejor Ni siquiera hago TM No lo sé Ya veré Tengo muchas cosas que hacer Así que yo Obviamente Siempre os voy a traer información Sobre qué cosas van a venir Que me parecen Esto o lo otro Porque al final del día Tengo experiencia sobre el juego Y a la gente nueva Os seguiré enseñando Diciendo las cosas Que están bien Están mal Cosas buenas Que podéis hacer Pero quizás Montar equipos Esto o lo otro Si es demasiado rebuscado O si tengo que Pensar demasiado Y invertir mucho tiempo A lo mejor no lo hago Porque no tengo mucho tiempo ¿Vale? Y tampoco quiero perder Haciendo el TM Que la verdad Monto los equipos Y luego me vicio 4 o 5 horas al día No puedo hacer eso Así que a lo mejor Paso a hacer TM Ya veré gente Pero bueno Os lo quería decir Por si no veis equipos de TM Es por eso básicamente ¿Vale? Que no lo voy a poder montar O lo que sea No tengo tiempo Y sí Sé que hay gente Que me ha pasado equipos Muchas gracias Y si puedo Pues lo haré Ya veré Pero es eso Nada más gente Espero que os haya servido De ayuda Cuando salga la información Os hablaré también Que tengas un buen día Y nos vemos la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!